¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vam, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Puedes probarlo, que luego te pica. Aquí todos empelamos a aguantar 500 minutos con una con la lucha y... Se va ganando a correr poco y cada vez corre más. A mí me gustaría venir a correr conmigo en una carrera. Sí, hombre, voy a aguantar con ti. Yo a tu y yo tonta. ¿Tienes cada idea? Yo no aguanto ni un poquito. ¿Tu vecino cómo se llama? No lo sé, te lo iba a preguntar. No, es que me voy a preguntar tu vecino y no sabes que me llamo tu vecino. No, Alberto. No estoy segura. Sí. Yo le llamo cierto, sí, pero yo no sé cómo se llama. Sí, que yo sé. Muy bien. Dito suíto, yo creo que se tiene aquí. Será ver a uno. ¡Gracias! ¡Gracias!